hola cómo están amigos de español real quiero invitarte quiero invitarlos al grupo de español real en facebook podrás ver el enlace arriba grupo español real en facebook este es el primer grupo facebook de español real por fin ya tenemos nuestro grupo en facebook lo he creado recién este grupo solamente tienes que darle clic arriba también voy a dejar el enlace debajo le das clic y podrás acceder al grupo facebook de español real en este grupo voy a compartir muchas cosas vamos a poder interactuar vas a poder conocer a todos los hispanohablantes del mundo a personas como tú que están aprendiendo a hablar español así que te dejo ahí el enlace lo vas a poder encontrar arriba debajo simplemente le das clic vas a poder te vas a dirigir al grupo y tienes que solicitar ingresar al grupo facebook es totalmente gratuito y es nuestro primer grupo en este grupo vamos a compartir muchas cosas vídeos en vivo vas a poder ver las colaboraciones que voy a hacer con otros profesores con otros estudiantes de todo el mundo vas a poder también enterarte de las novedades de español real de los cursos que se vienen de las cosas de los viajes etcétera así que si quieres ser parte de la familia ñ te invito a darle clic a este enlace y de esa manera vas a formar parte de la familia español real nuestro objetivo es aprender juntos apoderarnos del español y hablar español bueno te saludo y te espero en el grupo cuídate y saludos ñ chao vamos bueno te espero en el grupo no te olvides nos vemos allí cuídate chao